Oye, ¿te gustó la comida? Sí estuvo molico ¿Qué? ¿Estas oreos son sabor caca del tesoro? Como cuando me invitan a tirarme de bungee No hombre, estos piralocos Ey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Estamos en Brasil, en el supermercado Qué bueno que decidiste acompañarme porque el día de hoy vamos a buscar cosas raras en los supermercados De aquí de Brasil, en Sao Paulo y en Río Así que vele dándole acá al video y ve por un carrito porque seguro vamos a llevar muchas cosas Como cuando tu mamá grita tu nombre completo y dice Ven para acá y tuve que, ¿pero qué mamá? Mira, aquí venden un tipo de suave y crema Pero son sabor limón y chocolate Estos de aquí solo los había visto en Reino Unido y en Australia Pero aquí en Brasil sí hay Tim Tams El nombre de las azucaritas aquí me da mucha risa, está muy raro Se llaman como sucrijos o algo así, no sé cómo se dicen Sucrijos, sucrijos Pero hay sabor canela, este nunca lo había visto Y no solo hay sabor canela, también tienen estos que se llaman Power Pops Que son como las bolitas de Nesquik Este tampoco lo había visto jamás Ya me dijeron, eh, ya me dijeron que eres bien sorita Me caes muy bien porque ves mis videos Y también porque eres muy buena onda Mira, aquí el huevito Kinder se llama Kinder Ovo Ovo, obviamente es huevo en portugués Mira, aquí venden Hershey's tipo suave y crema Y se llaman Hershey Mice Y hay de chocolate blanco y los normales ¿Qué huele, cuata? La leche de las morras frenzoneadas, cuata Podemos comer pan de ajo, si no, pan de ajo con queso Estaba enfermo pero me sané ¿Sabías que el beso en la boca es la cosa del pasado? La nueva cosa es el amor a Pilao Está muy chido que para las aguas de los niños usan personajes y los hacen más atractivos Amo, 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 amo Que aquí en vez de té helado es té mate Y está delicioso Esto es lo único que he tomado el día de hoy Neta está buenísimo Cuidado porque ese toro anda en brama Qué adorable, hay una cervecita de pingüinitos que se llama Antártica Ya viste, aquí hay fanta sabor guaraná Venden palomitas dulces, se llama pipoca pronta Huevo a esponja Venden un paquete en el que mezclan cola y hamburguesa en gomitas Pero tengo que decir que las colas no se antojan nada con ese color Me parece increíble que aquí existen varias opciones de papitas hechas Para ponérselas a tu hot dog o a tus hamburguesas o tus sándwiches Ese es su propósito en la vida y eso me encanta Mira, venden pan con coco ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Es pan sobadito o qué? Mira, Scooby-Doo integral Como cuando no te quieres comprometer Estar leve, güey, estar leve Este tipo de carnes frías nunca lo había visto Al parecer este es de cerdo Y esta es picaña Mira, esto es lo que le hace falta a los haters Para ser feliz Estos palitos de pan con un tipo de Nutella Se llaman yo-yo Se te ve la polengui ¿Sabes qué refresco tomaba Celia Cruz? Toqueta Güey, no te contes con ella, es súper rar Agárrate porque en este supermercado va a haber muchos chistes niños Como cuando a tu amiga se le sale un chisme sobre ti ¡Eculibri! ¿Ya vieron estos aguacates? Son del tamaño de las papayas, del tamaño de las sandías Hay unos aguacates más grandes que un pedazo de sandía ¿Qué rollo? Los coquiños, los manguiños Ay no, la juventud Todo el día en el celusal Soy hijo del dueño de la caneca, eh Nos dijeron de esta botella que se llama selvaje No sé si es sálvenme o salvaje Hay de tres sabores Dicen que es súper barata pero que con dos traguitos ya andas hasta la fregada Hay sabor piña colada Este es el normal Y hay de azaí también Y trae un vato como Tarzán, guerrero, gimán con una morra en la selva Tal vez lo probemos Tengo miedo pero tal vez lo probemos Aquí también venden unos kits para hacer tacos Como los que venden en algunos países occidentales Y se llama casa fiesta ¿Qué le dices al DJ cuando la música está buenísima? ¿Pomarrola? ¿Cómo despierto después de una siesta muy larga? Posmodorini ¿Alguien sabe qué es esto Sprite Ice Mint? ¿Es sabor a menta o es más fresco o no tiene azúcar o cuál es la diferencia? Oye, ¿cómo alcanzan las cosas que están ahí arriba? Posso alto Oigan, aquí venden el mate como si fuera refresco Es de un litro y medio ¡Qué delicia! Esto eres tú escuchando mis chistes malos en este video Los diseños de estas cervezas están muy chidos Amo que el Nesquik aquí se llama Nescao Como cuando tu crush sube un story y no sabes ni qué ponerle Pero le mandas un emoji ¡Coquetel! Ok, vamos a tomar una canastita Porque seguro vamos a llevar varias cosas Pero luego me ayudas a cargarla Mira, aquí venden unos pingüinos que son solo de chocolate Hay muchísimas opciones de galletas Vamos a tratar de llevar solo los sabores más raros Ok, estas galletas de aquí son sabor dulce de leche Creo que es importante que llevemos unas Hay que probarlas Estas Pringles son sabor deep francés Nunca las había visto y son las últimas Vamos a llevarlas La uva es uva Pero caju ¿Qué es caju? Caju no sé cómo se pronuncia Morango sabemos que es fresa Estos de aquí los he visto por todas partes Se llaman diamante negro Y creo que es importante que los probemos Vamos a llevar uno Órale, aquí venden unos Twix triple chocolate Vamos a llevar uno de estos también para probarlo Aquí venden unos rufles sabor churrasco O sea, tipo carne asada Vamos a llevarlas Estos chetos son sabor requesón Vamos a llevarlos Dicen que estos también belgas Y yo sé que estamos en Brasil Pero esto no lo venden en Bélgica Así que vamos a llevar unos Hasta en los supermercados más pequeños Tienen una gran sección de vinos Y ahí estaba Justo como en Jumanji Abandonada La última botella De catuava salvaje No manches Ve esto Aquí venden bebidas energéticas De dos litros Y esto se llama caballo volador Está gigante ¿Quién se toma esto? Vean, esa es de un litro ¡Wow! Mmm, quiero coco Como cuando me toman una foto Y no me gusta como salgo ¡Órala! Mira que loco Aquí venden unas sabritas Para echárselas a la sopa Esto nunca lo había visto Son como tiritas De papitas fritas ¿Vas a ver mi video completo? ¡Ay, cuero! No saben como amo Que aquí a la mostaza Le digan mostarda ¡Eres una mostarda! Mira que cool Aquí venden ketchup picante Mira, aquí la gelatina Si le echa ganas a la vida Juega deporte Anda en patineta Salta obstáculos También juega voleibol Y la de uva Hasta juega fútbol ¿Alguien sabe si esta es una especie De pastel de hot cakes? Porque parecen hot cakes Pero es un pastel Alguien explíqueme Mira, aquí las rufles Son una boca Con una lengua Y la lengua es una rufle Oye, pues muchas gracias Por acompañarme En el supermercado Y gracias sobre todo Por aguantar mis chistes malos Si te gustaron Dale like al video Y si me aguantaste también Compártelo Y espero que hayas disfrutado Tanto como yo Espero que hayas aprendido Y también que hayas visto Cosas que te hayan llamado la atención Y espero que también Te inspire a viajar Y a probar cosas nuevas Gracias por acompañarme En este viaje Y nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!